María Celina Hortale es profesora licenciada y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Desde 2001 trabaja en la Cátedra de Filología Hispánica de la misma facultad, donde actualmente se desempeña como profesora adjunta ordinaria, especializada en crítica genética, análisis del discurso y edición. Es investigadora del IDICS, desde donde ha publicado como editora científica las obras completas de José Hernández en siete tomos. Su tesis doctoral fue dirigida por Élida Lois, Biografías del Chacho, Génesis de una interacción polémica entre José Hernández y Domingo Sarmiento. Y se encuentra publicada en línea. Actualmente se dedica al archivo manuscrito de Joaquín González y coordina un grupo de investigación para recopilar las obras completas de Benito Lynch. Para esta tarde nos preparó archivos y autores en la Universidad Nacional de La Plata, José Hernández, Joaquín González y Benito Lynch. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a empezar primero mostrando los siete tomos, que ya los he mostrado por donde he podido, pero me faltaba traerlos acá para donarlos a la Biblioteca Nacional de Uruguay. José Hernández publicó en el diario La Patria, como todos ustedes saben, de acá de Montevideo y hace muchísimos años vine, estuve trabajando acá para constatar lo que ya también he comentado, que Walter Rela, el investigador uruguayo, hizo un trabajo perfecto porque no encontré ningún error. Siempre uno cuando ve publicaciones y después mira los originales, aparecen cosas. Por eso yo las dos publicaciones solamente que había del periodismo de Hernández, que era la de Walter Rela y Beatriz Bosch en Argentina, revisé los originales y estaba todo muy bien. Pero bueno, me había quedado entregar estos tomos que los traigo acá para dejarlos acá en la biblioteca. Ya he hablado de esto, que es un trabajo que se terminó en 2018, así que ahora no voy a hablar de lo de Hernández, que ya es muy conocido. Actualmente lo que estoy haciendo ahora es trabajar, digamos, los dos archivos, el de Joaquín B. González, sobre todo por pedido de mi facultad. La Universidad Nacional de La Plata nació como una universidad provincial fundada por Rafael Hernández, el hermano de José, y la nacionalizó Joaquín B. González, ese político riojano de amplísima trayectoria, de entre siglos, que fue senador y diputado y además ministro de Instrucción Pública y que fue nuestro primer presidente de la Universidad Nacional de La Plata. El año pasado se cumplieron 100 años de su fallecimiento y el presidente de la universidad, que no es del área de letras, nada, pero pidió a ver si se le podía apoyar, a ver qué se podía hacer con la figura de Joaquín B. Y yo desde la cátedra de Filología llevo a mis alumnos de grado a hacer una minimísima tarea de inicio en la investigación con archivos en donde ellos puedan encontrar manuscritos. Entonces, muchos años trabajamos los manuscritos de Fábulas Nativas, que es uno de los libros de Joaquín B. González, que publicó, que salió póstumo en realidad en 1924 y que sus manuscritos están allí en la biblioteca nuestra de la universidad, que la conocemos con la biblioteca Rocha. Entonces, a pedido, digamos, acompañando este pedido del presidente de la universidad, hicimos una reedición, que también lo voy a dejar acá en la biblioteca, que es este librito que está acá, de las Fábulas Nativas, para lo cual hice una revisión de la revista ilustrada Caras y Caretas, que es donde salen por primera vez, entre 1912 y 1921, salen las Fábulas Nativas en la revista Caras y Caretas. Y esa es un poco la introducción del texto y el texto está reeditado en base a la versión póstuma. Pero de mirar tanto el archivo de Joaquín B., bueno, me gusta pensarlo en contraste con lo que también estamos abordando, que es recuperar la obra de Benito Lynch, que es escritor argentino de principios del siglo XX, nacido en La Plata, para lo cual yo armé un grupo de estudios, igual como trabajé con las obras completas de José Hernández, estoy haciendo lo mismo con Benito Lynch. Armé un grupo de estudios con alumnos que están todavía formándose, y estamos volcándonos sobre todo en este momento también a las revistas ilustradas de principio del siglo y a los diarios donde él más publicó, que son el diario El Día y el Diario de la Nación. Pero el tema es que entre estos dos archivos que estoy trabajando hay un enorme contraste, que por eso puse este título, ¿no es cierto?, de la archivización a la subarchivización. Joaquín B. González, como fue el primer presidente de la universidad y tuvo una amplia trayectoria pública muy importante, tiene mucho material, sus obras completas se publicaron en 1936 por pedido de gobierno, porque fue senador y diputado, ¿no es cierto?, así que fue un hombre de muchas vinculaciones, y todo lo que tenía escrito se recopiló en 25 tomos y la familia donó 60 tomos manuscritos, que son los que ustedes ven acá, que están también resguardados en la universidad. Es decir, tenemos la versión édita, yo lo escuchaba a Gastón hablar de la combinación, ¿no es cierto?, cuando uno tiene todo es muy lindo, porque tenemos la versión édita de los 25 tomos, 60 tomos manuscritos y también, obviamente, la posibilidad de revisar revistas ilustradas, por ejemplo, Caras y Caretas, y encontrar lo que la crítica no sabía, porque la crítica habla de que Fábulas Nativas salió en 1916 en Caras y Caretas, pero empezás a mirar y aparecen entre 1902 y 1921, es decir, todavía se sigue pudiendo investigar un archivo y una figura de tanto renombre y que tuvo tanto acompañamiento oficial, ¿no es cierto?, en su trabajo. Entre estos 60 tomos manuscritos está el manuscrito de Fábulas Nativas, bueno, acá hay algunas fotos de la sala de Joaquín B., porque también está la sala en donde se conservan los muebles de él. De los 60 tomos yo selecciono más o menos estos, son en donde está la obra literaria de Joaquín B., para trabajarlos también a veces en la cursada, y concretamente ahora, estoy trabajando yo en un artículo que espero poder terminar en breve, me estoy dedicando a la traducción de los Rubayat que hizo Joaquín B. González de Omar Cayam en base a la traducción que hizo Eduardo Fitzgerald. También está su versión de traducción, está hecha, está resguardada, digamos, en un manuscrito, en el tomo 1 de estos 60 que hay, y esto es lo que yo estoy investigando ahora. No traje para hacer cotejos genéticos como Gastón, que son tan lindos de ver, pero bueno, porque tenía miedo de que no me alcanzara el tiempo. Les muestro otros tomos manuscritos, el tomo 2, que es el diario íntimo, que es interesante, sale hasta septiembre de 1922, Joaquín B. muera en el 23, así que tiene bastante material. Después el canto del reposo, que es una suerte de poesías de él, que no están muy trabajadas. Lo mismo este tomo 5, que es el libro de los cantos. Y después la otra traducción de él, que son los 100 poemas de Kabir, él traduce desde la versión de Rabindranath Agore. Digo esto porque de toda la obra de Joaquín B. González, su labor como traductor es lo que está menos trabajado, y eso es lo que estoy ahora tratando de abordar en un artículo. Y este es el manuscrito de fábulas nativas. El manuscrito de fábulas nativas tiene en realidad la mitad de lo que sale en el libro édito, porque el libro édito está dividido en dos partes. La primera parte se llama Sinfonía de la Calandria, y la segunda parte son las fábulas nativas en prosa, que en realidad tienen una fábula en poesía, pero después el resto son en prosa, son 25 fábulas. Y esta segunda parte es la que está en el manuscrito, es decir, el manuscrito no tiene, la primera parte que se llama Sinfonía de la Calandria, no está acá, tiene solamente la segunda parte, que son casi todas estas fábulas en prosa, y esta segunda parte también es lo que había salido en caras y caretas. Así que el trabajo que yo hago acá en esta edición es un poco mostrar eso, lo que pasa, las fábulas que salen en caras y caretas, y cómo se recuperan acá en el manuscrito, porque el manuscrito está en el medio, digamos, el manuscrito está elaborado en 1923, la versión édita de caras y caretas sale de 1912 a 1921, y el manuscrito va en el medio y después viene la edición póstuma. Así que en realidad es un recorrido genético raro, porque en general los manuscritos serían como la primera versión, acá no, la primera versión es una versión édita en revista, luego Joaquín B. preparó la versión manuscrita, que no llegó a publicar en vida porque murió en diciembre de 1923, y el libro salió póstumo en el 24. Acá, bueno, hay más imágenes de las tachaduras, todo eso para trabajar en otra ponencia, y algunas de las imágenes de, bueno, la versión de las faulas nativas en caras y caretas, la versión manuscrita y la versión póstuma de Juan Roldán de 1924. También hay otros tomos muy interesantes, el tomo 48, que es el de Bosquejo de Conferencia de Joaquín B., que es muy interesante, bueno, si alguien interesa trabajar con esto, me dice y le puedo pasar material, porque es interesante. Esto está tratando de digitalizarse, por supuesto, y de armar alguna plataforma digital en la biblioteca Rocha, asumió una directora, Marcela Fushimi, que es una bibliotecaria de mucha, mucho empuje, mucha polenta, como decimos, por acá, por Argentina, mucha polenta y muy trabajadora y tiene ganas de digitalizar todo este material, pero bueno, son 60 tomos, llevará, va a llevar un tiempo. ¿Qué pasa ahora con Benito Lynch? Yo digo el archivo potencial también, porque saqué un articulito también con este título, porque no está conformado el archivo Benito Lynch. Entonces, ¿qué sucede? Que uno mira la obra crítica que hay sobre Lynch y la gente hizo lo que pudo. Benito Lynch fue una figura muy especial, platense, de una familia acomodada, de madre uruguaya, así que si hay alguien que sepa algo, me puede después ayudar. Acá conversamos que de la madre que nació, me decía, en Río Negro, Juana Boló, Boló, algo así. La madre uruguaya de Benito Lynch, con la que él vivió hasta que la madre murió, él quedó soltero, no quedaron heredos de Benito Lynch y él murió en el 51, en 1951, pero desde el 41 se retiró de la esfera pública y había adquirido bastante notoriedad. Sus dos textos más conocidos son Los Caranchos de la Florida y El inglés de los huesos, que en Argentina, sobre todo en La Plata, porque es nuestro escritor platense, nuestro narrador platense más destacado, en La Plata son libros que estaban en la currícula de los colegios secundarios, para hacer una idea, ¿no es cierto?, se lo leía en las escuelas. Se lo editó mucho, estos dos libros más conocidos de Los Caranchos y El inglés de los huesos, fueron versionados a películas, pero él se fue como retirando de todo eso, o aislando un poco, esquivando esa notoriedad que fue adquiriendo. Y en el 41 se guardó en su casa y la gente de La Plata lo veía caminar, iba hasta el Jockey Club a jugar con sus amigos y después volvía, pero se aisló por completo y no permitió que se reeditara su obra, no quería que lo reeditaran, le quisieron versionar, tuvo traducciones de sus obras a otros idiomas, pero se le acercaban para pedirle y pagarle incluso traducciones y él lo negaban, digamos que él trabó su propia difusión. Entonces, bueno, tuvo un momento de mucho acompañamiento de toda la elite intelectual, ahí está, por ejemplo, la mano de Manuel Gálvez, y bueno, de pronto quedó un poco en pausa. No se está actualmente, yo no sé si hay gente que esté trabajando mucho Benito Lynch, hay artículos más actuales que la década del 50, 60, cuando ni bien murió, aparecieron muchas cosas de él, pero después mucho no se ve. Y bueno, una de las primeras cosas que suceden es que no está recopilado todo lo que él publicó. Él se inició escribiendo en el diario El Día, que es también nuestro diario local, el diario de la ciudad de La Plata, cuentos. Después se conoció por estas novelas y armó algunas antologías de sus cuentos que él había publicado, sobre todo en El Día y en La Nación, pero también publicó en varias revistas ilustradas, como Caracicaretas, Leoplan, Fraimocho, y ese material nunca se ha juntado, como recopilado, bueno, no está digitalizado, por supuesto que no, y eso es lo que yo estoy haciendo con un grupo de investigación de la facultad. Voy a contar avances, porque esto está en pleno trabajo. Hay una bibliografía que es la más completa de este trabajo de Lynch, que hizo Albertina Sonol, que fue una investigadora también de nuestra Facultad de Humanidades de La Plata. Albertina Sonol, en sus agradecimientos a la bibliografía que escribe sobre Lynch, le agradece a Manuel Galvez, entre otros, es decir, hubo mucha colaboración para acercar datos sobre las publicaciones de Lynch. Alberto Salama, que es otro de los biógrafos de Lynch, dice que, bueno, para saber cuál es la obra de Lynch habrá que recorrer 50 años de revistas ilustradas, ¿no es cierto? Es decir, hay que hacer trabajo de archivo. Y bueno, en eso estamos. Encontré, además, una suerte, que lo voy a mostrar en la última imagen, hay como una especie de transcripción de una suerte de archivo que parece ser que Lynch hizo, digamos, se armó su propio archivo, es decir, conservó manuscritos y los tenía organizados. Bueno, ese material yo hasta ahora no he dado con nadie que sepa dónde está. en La Plata hay descendientes de Lynch, o sea, no tuvo hijos, pero hay sobrinos y sobrinos y sobrinos y, bueno, nadie, por lo menos la gente que yo he contactado, no sabe nada y yo lo hago público cada vez que voy a algún lugar, lo digo, para ver si hay alguien que sepa de algo, bueno, que sí me puede ayudar. Bueno, acá hay una lista de las horas, ha sido una lista breve, pero acá les traigo algunas imágenes de las cosas que estamos encontrando, ¿no es cierto? Entre estas, bueno, en el listado que está hablando de lo que hizo Albertina Zonol, en el listado que pone Albertina Zonol en la bibliografía, empezamos a mirar y enseguida se avanza bastante más de lo que ella hizo, ¿no es cierto? Ella, el día, por ejemplo, en el diario El Día, se sabe que empezó a partir de 1903-1904 y nosotros encontramos bastante material, Albertina Zonol no avanza, no reseña demasiado del día, por ejemplo, él escribió en el día también con un seudónimo E. Tinón-Levig o Tainón-Levig, si se quiere, que es un anagrama con las letras de Benito Lynch, bueno, eso Albertina Zonol tampoco lo incorporó en su listado. En el día, Albertina Zonol había encontrado 15 cuentos, nosotros recién vamos por el año 1915 y ya reseñamos 36 y todavía nos falta, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, en Plus Ultra, que es lo que les estoy mostrando acá, hay algunos que Albertina Zonol no reseñó, así que en esto estamos avanzando, por ejemplo, estos del 17, que son la cola Zorro, y por su madre, bueno, que además el trabajo de archivo que estamos haciendo es buscar el material y para no hacer como hicimos con Hernández, que primero buscamos y después hubo que estar dos años digitalizando, ahora estamos, cada cosa que buscamos la dejamos para digitalizar, bueno, todos los esquemas de digitalización de las bibliotecas se han modernizado, se han agilizado, entonces está todo el mundo muy dispuesto, así que, bueno, lo vamos digitalizando. Fray Mocho, Albertina Zonol encontró solamente el vagual de 1920, nosotros ya encontramos 12, y todavía nos falta, en realidad nos falta solamente terminar el último año, el 29, pero en todo el recorrido que hicimos de 1912 a 1928, Fray Mocho, encontramos que Benito Lynch empieza a publicar a partir del 17, igual que en Plus Ultra, en 1917 arranca en Plus Ultra y arranca en Fray Mocho. En Caras y Caretas, que Albertina Zonol señala 13 textos, nosotros encontramos algunas cosas más y todavía en realidad no terminamos con Caras y Caretas, estamos, bueno, porque es muchísimo material y Caras y Caretas es semanal, entonces las otras son mensuales o que salen cada 15 días, entonces es menos. Acá el ser semanal, bueno, nos está llevando un poco de tiempo, es interesante también ver que en Plus Ultra y Fray Mocho lo que vimos son todos cuentos de una página o incluso cuentos más bien pequeños, bueno, por ejemplo, como este de la vaca empantanada, que es el que está a la derecha, que está enmarcado, es decir, en la página grande de Caras y Caretas hay un texto y enmarcado chiquitito la vaca empantanada, ¿no es cierto?, a pesar de que hay otros textos como, por ejemplo, la Virgen del Carmen que sale en varias entregas, ¿no es cierto?, ocupa cuatro páginas y sale en un día y después a los 15 días o al mes sale la continuación de la Virgen del Carmen en cuatro o cinco páginas más, ¿no es cierto?, es decir, que no es que solamente publicó en estas revistas ilustradas cuentos breves de una página, sino que también, o la Evasión también, por ejemplo, la Evasión está dividida en dos y cada parte, la Evasión 1, que sale el 13 de marzo del 28, son como tres o cuatro páginas, la Evasión 2 también. Así que, bueno, me diera mostrarles esto porque creo que ya debo estar con los tiempos. Bueno, también para que vieran, ¿no es cierto?, estas publicaciones de Caras y Caretas que salen sin ilustración, hay otras que salen ilustradas, hay unas ilustraciones en blanco y negro, otras en color. Los ilustradores de Caras y Caretas, porque un poco, bueno, el 20 coincide con Joaquín B., ¿no es cierto?, la última faula nativa de Joaquín B. sale en el 21, entonces se empiezan a cruzar, ¿no es cierto?, los ilustradores. Valdivia, por ejemplo, está en las faulas nativas, también está acá en estos cuentos de Lynch, ¿no?, para el que le guste todo el tema de la ilustración. Y lo último que le quería mostrar, bueno, acá encontramos la revista Sagitario, que es una revista de la Universidad de la Plata de 1925, en donde Lynch publicó Romance de un gaucho, que es una novela breve, pero es una novela. Esto, por ejemplo, eso no lo tiene, ¿no?, no lo había, no lo llegó a registrar. Y esto es la publicación de El archivo de Benito Lynch, que esto sería realmente una hermosura, encontrar esto. Justine Piquemala Semagou fue un francés que publicó esto, que es una especie de, si uno lo ve, es un libro que no tiene editorial, es como una especie de edición casera, medio mecanografiada, por lo que ven ahí, que solamente tiene un prólogo con las iniciales de JPA, y después, bueno, mirando, tiene que ser Justine Piquemala Semagou, que fue un francés que tuvo una librería de viejos en Buenos Aires, y que conseguía primeras ediciones, bueno, y que ha tenido el acceso a este archivo de Benito Lynch, en donde él describe, en este libro que él publica, describe el material que está en ese archivo de Lynch, pero no dice quién tiene el archivo de Lynch, quién se lo dio, cómo lo consiguió, no hay ninguna explicación de eso. Y bueno, es una incógnita que me encantaría poder resolver, así que si alguien sabe de algo, por favor, es un llamado a la solidaridad, un SOS con el que cierro. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos el espacio a preguntas para esta ponencia. No hay preguntas. El de Acemarú, ese en la biblioteca nuestra, en La Rocha. ¿Y qué dice que tiene el archivo? ¿Cómo? ¿Qué dice el índice? ¿Qué dice? ¿Qué dice que hay? ¿Qué es lo que tiene ese archivo de Benito Lynch? Ah, en el archivo de Benito Lynch hay de todo. A ver si me voy a acordar, porque no... Pero hay de todo. Tiene, por ejemplo, cartas a sus editores, que eso es interesantísimo, porque está todo el tema editorial de Lynch, en donde participaron, bueno, por ejemplo, Manuel Galvez, que le decía a Lynch que publicara con tal editorial o no. Bueno, hay muchas cartas de la cuestión de los editores, de los manuscritos, a ver si... Ay, no, no tengo acá. De sus textos, no me acuerdo ahora qué textos están. Tendría que ver si puedo ampliar esa foto, porque en la foto esa está el índice. Pero hay algunos manuscritos de sus obras. Hay también el problema con las obras de Lynch, es que también hay algún problema con el tema de lo que la crítica llama obras inéditas de Lynch, porque dicen que hay obras inéditas de Lynch que después resulta que estuvieron editadas. A ver si acá... Sí, bueno, manuscritos originales. Supuestamente, todo esto es supuesto, es lo que dice Justempi, que está en ese supuesto archivo que hizo Lynch. Están los manuscritos originales de los Carancho de la Florida, que no lo sé. Una comedia inédita que no sabemos cuál es, porque no tiene el título. Exumwem Leonem, algunos dicen que es una comedia que se llamó Exumwem Leonem, pero no se sabe si es esa. Cartas y cartas, que es otro texto de él. Después, supuestamente manuscritos de estos cuentos, de estos pocos cuentos que hay acá, Los chimangos, Poyos y girasoles, La mujer y cinco criaturas, bueno, lo que se ve acá. Y después, a mí, por ejemplo, las cosas que me parecen muy interesantes son el tema de la correspondencia con las ediciones. Porque ahora está muy en boga, digamos, la investigación sobre la editorial. Y se supone que están guardadas todas sus cartas. Pero bueno. Lo interesante es que dice el archivo de Benito Leño, eso es como si él lo hubiera producido. Y entonces, bueno, interesante, un escritor que en el 41 dice, no me pregunten más nada, no me piden, no quiero editar más. Y a la vez, armo el archivo. Eso es una contradicción total. En el articulito que yo publiqué en Mar del Plata pongo eso. Esa gran contradicción, es decir, supuestamente fue un hombre que se retiró del mundo y que despreció, bueno, toda la notoriedad que le pudieron haber dado las películas, por ejemplo, pero a su vez constituyó su propio archivo. Eso es rarísimo, rarísimo. Y dice, Acemaru dice que es un archivo que estaba muy ordenado, muy minucioso. Y la otra gran drama es que no hay rastros, claro. Lo tiró al pozo. No sé, pero lo vio Acemaru. Es una desgracia que esto se haya perdido. Yo no sé, la verdad que ojalá. Porque es interesante. Sí, sí. Es interesante. Sí, sí, es una incógnita. Tiene ese atractivo que es la duda. Bueno, entonces, ya que está Valentín, y agradecer, ¿no? Ah, bien. Bueno. No, por favor, por favor. Lo mío es muy desagradecente. Ah, perdón. Robo un minuto simplemente para agradecerle explícitamente a la profesora Artale por esta donación, por este regalo para la Biblioteca Nacional, estas obras completas, estos volúmenes de las obras completas de José Hernández, que, bueno, que leeremos con mucho interés. Muchas gracias. Porque, bueno, porque en principio hay una conexión directa y obvia con Antonio Lusich, del cual nosotros poseemos además el archivo aquí, luego de una acción muy interesante con los archivos que estaban en el Arboretum, en Punta del Este, se digitalizaron esos diarios y los tenemos hoy aquí y seguramente, y lo miro a Gastón Borges porque él también fue parte de ese proyecto, acá haya probablemente información sobre Lusich y probablemente sobre otros escritores o actores intelectuales del Uruguay. Sí, sí, sí. Por ende, muchísimas gracias. No, por favor. Es un absoluto regalo para nosotros, así que estamos muy agradecidos por eso. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, otro aplauso, por favor. No, 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 muchas gracias.